FM de 89.1, Radio Universidad. Bueno, bueno, tenemos a alguien, tenemos un político en campaña, que esperemos que lo que prometa, si llega a ganar, que lo cumpla. Tenemos en línea a Lalo Creus, candidato a primer concejal de Juntos por el Cambio y referente de Identidad Vecinal. ¿Qué tal? Lalo María Braga te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? Buenas noches, qué presentación. Sí, no sé si estás acostumbrado a este tipo de presentaciones, pero vas a cumplir lo que prometés. No te he acostumbrado a que arrancar con semejante advertencia, pero está buena. No, porque yo le había prometido algo aquí a mi compañero, que tenía este bloque para dialogar sobre deportes, bueno, pero en realidad vamos a charlar con vos. Vamos a tomarlo como un deporte. Bueno, contanos cuáles son las principales iniciativas que tienen en cuenta de cara a las próximas elecciones. Mira, la principal iniciativa que a mí me tiene profundamente involucrado es continuar haciendo lo que estamos haciendo, que es mucho trabajo de transformación de la realidad que tienen nuestros barrios. No, en realidad cambia un poco el rol que me toca, pero la tarea es básicamente la misma con el objetivo de poder hacerlo desde las herramientas políticas que hasta ahora nosotros no hemos tenido. Entonces, por ejemplo, hoy anduve, igual que de veces anteriores, en los barrios, adentro del agua, trabajando con el tema del drama que significan las inundaciones. Y eso lo venimos haciendo estos últimos años y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo hasta poder resolver, contribuir desde la política a resolver cosas. No solo emergencias, sino que, por ejemplo... Si pensar a largo plazo. Claro, que se termine... Por ejemplo, hay muchos barrios que se están inundando y no es solo una cuestión climática, sino porque la matanza como que tiene una tensión de parte del Estado municipal hacia unas localidades y una tensión muy... se podría decir casi hasta de desprecio para el resto de las localidades. Entonces, hay arroyos que están tapados por autos robados, por basura, mucha falta de recolección de residuos que hay... No sé si ustedes saben, pero hay cerca del 30% de la matanza no tiene... directamente no tiene servicio de recolección de residuos. Entonces, los basurales de asilo abierto están por montones y cuando se llueve tanto, la basura va a parar a los arroyos y se empiezan a formar como pequeños diques, más los autos robados que caen ahí, que nadie los saca. Y hay barrios que se están inundando a veces por esa causa. Bueno, qué sé yo. Cosas así, además de las obras que tienen que ver con, por ejemplo, no sé, obras de escala, como las que se está haciendo en el Arroyo Dupuy, Dupi de la Ferrere, que sean las soluciones ya de mayor envergadura, que tendrá que tomar la provincia como algunas ya se están haciendo. Pero de parte mía, voy a ser un modesto concejal, es seguir aportando a ese trabajo, ¿no? No, 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 casi que cambio de, de, si se quiere de alguna forma de traje, pero yo me encuentro que voy a tener que hacer la misma, la misma tarea. Las mismas preocupaciones, ¿no? Hoy, estos días estuvimos dialogando con algunos vecinos, bueno, la situación de las escuelas también, vos que hablabas de las inundaciones, escuelas en las que prácticamente no se puede asistir, ¿no? Y ahí, bueno, no solamente es cuestión del municipio, sino también de la provincia. Es muy difícil articular cuando la provincia y el municipio tienen distintos signos políticos, esto suele pasar siempre, ¿no? Independientemente de a quién le toque estar arriba y a quién le toque estar más abajo, ¿no? Vos notás esta dificultad, seguramente. Vos viste que este es uno de los pocos municipios donde todavía no tenemos el SAME. Y hay muchos municipios que son opositores, que no son parte del mismo signo político y, sin embargo, ya están funcionando sus SAME. Entonces, acá, además de ser de otro signo político, evidentemente debe haber otras cuestiones, no solo debe ser una diferencia de pertenencia partidaria, ¿no? Y que debe haber estilos o miradas sobre lo que es importante y lo que es menos importante, distintas, evidentemente. Entonces, hay muchas localidades donde, junto por el cambio, o cambiemos, no gobierna, y sin embargo, municipios, ¿no? Que han podido articular con la gestión provincial sin ningún problema. Entonces, acá hay que cambiar un estilo de gobierno, evidentemente, que desprecia a la realidad local. Y no solo estoy hablando de los que no son de su fuerza. Ustedes habrán percibido que hay mucho descontento de propios referentes políticos del oficialismo, porque todo el tiempo sienten que se priorizan minorías o incluso gente que no es del municipio en incorporarlos a la gestión o en darles respuesta. Así que hay una forma media rara de representar a los que lo han votado. Creus, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Mauro Jardón lo saluda. Hola, ¿qué tal? Perdón que no estemos hablando de deporte. No, no. Igual no era él, ¿eh? Es mi otro compañero, ¿eh? No se da problema. No, perdón, perdón, perdón. Al otro yo no le dejé hablar más, pobre. No, no. Yo tenía muchas ganas de charlar con usted, no de deporte. Bueno, qué gusto. Lalo, ¿cuál es su valoración, digo, de lo que está ocurriendo hoy, los índices que da el INDEC en cuanto a desocupación, más ayer también lo que tuvo que ver con el aumento de la canasta básica. Digo, ¿se puede mantener la imagen del gobierno cuando tantos indicadores están dando negativamente? Mire, la verdad que no le sabría decir porque no alcanza a tener ese nivel de análisis. Yo creo que esa realidad que tenemos como país es totalmente palpable, ¿no? No se puede negar de ninguna manera, ni hay que ni siquiera intentarlo, al contrario, hay que reconocerlo para hacerse cargo. Lo que no sabría decirle es en qué magnitud impacta en lo que usted me está preguntando. Lo que a mí, en particular, yo he asumido un rol que tiene que ver muy con lo local, que es ser primer concejal, y me preocupa mucho lo que pasa en este municipio durante mucho tiempo, más allá de quién gobierna la provincia o la nación, ¿no? Entonces, sinceramente me estoy preparando para entender bien lo que necesitamos como matanceros. Y soy lúcido de darme cuenta que lo que pasa en el país y en la provincia repercute en nuestro municipio, pero me estoy concentrando más en lo que yo pueda ser parte del cambio local. Entonces, por ejemplo, lo que decía su compañera antes con respecto a los evacuados en las escuelas, el funcionamiento. Yo a mí me interesa, por ejemplo, proponer una modesta idea, que es que los centros de evacuados dejen de ser escuelas, porque cuando baja la inundación esas escuelas tienen varios días más en los que no hay clases, como si las clases estuvieran garantizadas todo el año, ¿no? Entonces hay demasiados motivos para mejorar un poquito desde la gestión local, la educación, la salud. Y a mí me interesa, por ejemplo, que los centros de evacuados sean parte de un programa que responda desde la gestión municipal, podría ser fortalecer instituciones de la comunidad y no tienen por qué usar las escuelas. No sé, pequeñas cosas. Sí, por supuesto que lo ideal sería que ni siquiera haya centros evacuados, ¿no? Pero ante esta situación lo que marca usted, Lalo, es interesante, ¿no? Porque hoy hablábamos de que también las escuelas pierden clases, más allá de todos los días posteriores, que usted refiere por la limpieza, además. Entonces sí, es una situación que realmente no puede seguir pasando. Sí, nosotros tenemos que, o sea, yo creo que hay mucha conversación sobre la situación del país o la situación de la provincia. Lo que acá falta es que los vecinos matanceros conversen más sobre quiénes lo representan a nivel local. Yo creo que cada diez matanceros, nueve, no le sabrían nombrar dos concejales. O cada diez, nueve y medio, no sabrían decirle que es un consejero escolar. Entonces hay que contribuir a que se entienda un poquito más la representación local y en qué cosas la representación local tiene que dar respuesta, ¿no? Además de, desde ya, opinar como ciudadanos y como habitantes y como argentinos sobre lo que pasa en el país o la provincia. Y acá hay mucho, mucho, mucho que mejorar con respecto a la representación de las distintas localidades, de que acercarse a la gente y ver qué es lo que la gente necesita y darle respuesta. A mí me da la impresión que se está muy lejos de la gente, ¿no? Desde la gestión de lo público. ¿Cómo le cayó que hace algunos días la confirmación de que finalmente Fernando Espinosa va a ser quien encabece la lista aquí en La Matanza como candidato a intendente? Lamentable. Lamentable porque me parece que ya demostró. O sea, no creo que haya hecho mérito como para que se le dé un aval de a ver qué va a hacer ahora. Creo que hay poca expectativa. Me parece que ya sabemos cuál es el modelo de gestión donde se hace una profunda utilización de los recursos municipales para la construcción política mezquina. No se gobierna para todos. No se atiende las necesidades de todos. Se le da prioridad a aquellos que reportan políticamente con su proyecto. Y eso está mal. Está mal porque no administra algo que sea de él. Si bien el que es electo recibe un voto que se lo gana o se lo merece, lo que pasa a administrar es el fruto de los esfuerzos de todos los habitantes. Lo hayan votado o no. Y a veces, evidentemente, eso se pierde de vista. Y eso es lo que me preocupa. De decir, para vos sí o para vos no, lo que en realidad es un derecho. No me estás haciendo ningún favor. Tenés que garantizar que todos tengamos los mismos derechos. Y no que haya localidades ricas y localidades miserables. Entonces, en nuestra matanza querida tenemos, si vamos desde la General Paz hacia el kilómetro 47, vamos en una escalera descendente que parece que empezáramos en una localidad que no tiene nada que envidiarle a una localidad del primer mundo y terminamos en una localidad que, la verdad, que da vergüenza ajena, da una sensación de inmoralidad. Entonces, le parece que esto no está bueno. Le transmito un mensaje aquí que nos llega de un oyente, en este caso, que se refiere a lo que usted hablaba acerca del SAME, ¿no? Que no se quiere aquí las camionetas del SAME, sino que lo que les interesa a los vecinos, por lo menos referenciando a este vecino que nos manda este mensaje, son los hospitales funcionando con médicos e insumos necesarios. Dice que las instalaciones solo tenían que poner un 20% de la obra y no se preocuparon, ¿no? Me imagino en referencia a los hospitales tanto Favaloro como Néstor Kirchner, de la Ferrera y Castillo, que, bueno, por decisión también de este gobierno no fueron encaradas o finalizadas esas obras. ¿Eso es una cuenta pendiente también? Obvio, como muchas cuentas pendientes. Evidentemente, desde la situación en la que se arrancó con el gobierno, hay un montón de cuentas pendientes. Y, de hecho, en algunos puntos, como hablaba usted, evidentemente las cosas se han agravado. Entonces, no se trata de negar las necesidades, se trata de hacerle frente. Entonces, yo, en mi caso, puedo dar fe y testimonio de que me he reunido con las gobernadoras, ya en su, no sé, creo que principio de 2016, 2017, y justamente con la preocupación de los hospitales y entender el funcionamiento de las salas de salud municipales también. Y ahí me enteré que el 80% del presupuesto de las salas municipales también lo pone la provincia. Y ahí me enteré por qué los hospitales no se ponían en marcha. Y, bueno, a mí la información, la respuesta que yo recibo de la gobernadora es que en una situación de falta de recursos, como la que ella heredó, recordemos que la provincia tenía una deuda de 5.000 millones de pesos que había dejado Scioli, eso era público, entonces que tenía que tener prioridades. Y en las prioridades prefirió darle jerarquía política a la niñez y garantizar todo lo que tuviera que ver con la niñez y las guardias de los hospitales. Tal es así que el Hospital Parisien está inaugurando una guardia que nunca nos imaginamos que podíamos tener en nuestro querido Hospital Parisien, y la guardia del Balestrini está funcionando a pleno, y se inauguró el Balestrini que tiene foco en la niñez. Bueno, o sea, se pusieron prioridades que incluso ahora han dado esas cifras maravillosas de la baja en la mortalidad infantil, después de, con tres años consecutivos. Yo creo que hay deudas pendientes. Sí, seguramente también te vas a encontrar con otra deuda pendiente, que es el tema de la inseguridad. Lástima que se nos está terminando el programa, pero quizás en los últimos tiempos, como la gente hoy no come, el tema de la inseguridad ha quedado un poco relegado en la importancia que se le da a la gente cuando le preguntan qué es lo que los está preocupando. Sin embargo, nosotros tenemos reclamos prácticamente a diario de nuestros oyentes de distintos barrios sobre las cuestiones de inseguridad. Lalo, te saludamos, no te robamos más tiempo. Un abrazo. Yo les agradezco y les pido disculpas si de alguna manera les sentí que estaba negando algún aspecto del problema. Les agradezco la oportunidad. Un abrazo. Dialogamos con Lalo Creus, candidato a primer concejal de Juntos por el Cambio y referente de Identidad Vecinal. Son un montón de problemáticas las que tienen los matanceros y, por supuesto, todos los candidatos de las distintas fuerzas políticas tendrán que preocuparse. Gracias. 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 Gracias.